Bienvenido a Cultura en Casa, el micro municipal de taller de cuero. Soy Víctor, profesor de artesanía en cuero de Limba. Como ya le hablé en el anterior video, le di los pasos que íbamos a seguir. Ahora, en este segundo video, les voy a mostrar cómo vamos a empezar a cortar y armar. Acá tengo una baqueta fina, vamos a hacer un monedero sencillo, básico. Yo lo que hice fue, previamente, armar un molde de papel, lo llevo al cuero, lo centro, una lapicera y marco todo el contorno, tratando de que me quede lo más prolejo posible, porque después hay que cortarlo. ¿Sí? Entonces, lo marcamos. Paso siguiente, pues acá tengo uno cortado. A ver cómo me quedó, todo cortadito. Me fijo que coincide. Ahí está la tapa, esa va a ser la tapa. Eso sería el cortado. Recuerden que podemos cortar con un cuchillo zapatero, una tijera o un cúter, lo que ustedes tengan en casa. Yo en este caso utilicé mi cuchillo. Lo que vamos a hacer, para continuar, es cincelar. En el anterior video yo les mostré. Acá está el cincel. Si tenemos algo, un hierro. ¿Sí? Antes de cincelar, vamos a elegir un lugar donde queremos cincelar, pero lo que vamos a hacer es, con una esponjita, agua, agua fría. Y mojamos toda la circunferencia, todo el cuero. ¿Por qué? Porque si yo voy a cincelar acá, y solamente mojo acá, cuando se seque el cuero, cuando se seque va a quedar la marca del agua. Entonces yo al mojar toda la superficie, se va a secar parejo y va a quedar todo del mismo color. Bueno, una vez que tenemos el lugar seleccionado para cincelar, acá tenemos que tener en cuenta que si lo vamos a hacer al frente, esta es la tapa. Entonces tiene que ser aproximadamente por acá. Yo lo que hago es, arriba del hierro, cincel, ubico, martillo en mano, un solo golpe. ¿Sí? ¿Por qué un solo golpe? Porque si yo golpeo dos veces, lo que vamos a hacer es que se nos mueva un poquito el cincel y quede marcado, va a quedar superpuesto. Y no queremos eso, queremos que quede un solo cincelado. ¿Sí? Ahí se ve la guardapanda. Lo podemos hacer adelante, atrás, todos los contornos, con las veces que nosotros queramos. Yo en este caso lo muestro una sola vez. Eso sería el cincelado. Paso siguiente. Adhesivo de contacto. Destornillador. Y yo voy a cementar desde acá, hacia abajo. Cemento, cemento, de los dos lados. Lo ideal sería dejar secar 5 minutos y volver a ponerle pegamento. De esa manera el cuero absorbe. ¿Y cómo lo damos cuenta cuando ya está para pegar? Si nosotros tocamos y al tacto no se nos pegotea nada, ahí ya está. Entonces, centramos y pegamos. Si vemos que de un lado no sobra, lo recortamos, no hay problema. Ahí ya estaría pegado. Paso siguiente. Cada un centímetro, yo ya lo tengo, pero cada un centímetro, con una lapicera o un lápiz negro, puedo marcar puntos. Y voy a pasar a perforar. Esta es la pinza sacavocado. Si no tenemos, podemos utilizar una legna o un destornillador con punta. Ponemos el cuero, algo abajo para no estropear la mesa, y vamos perforando. Si tenemos la pinza sacavocado, vamos perforando. Uno por uno, cada un centímetro. Obviamente, esto va a estar pegado. Entonces, pasamos un perforado. Desde abajo hacia arriba, hasta llegar al último. Sin pasarnos de acá, de la línea, para que no se nos rompa, y después al coser, no se nos salga la costura. Paso siguiente. Hilo, hilo encerado, zapatero, para coser a mano. Yo voy a utilizar negro, yo ya en el anterior video les mencioné los colores que había. Desde abajo, desde abajo voy a empezar a coser. Le doy una vuelta sobre el mismo agujero, y continúo hacia adelante. Siempre hacia adelante. Va a ir quedando cruzado. Vamos cruzando. Bueno, y así vamos cosiendo todo hasta el final. Cuando llegamos al final, una vueltita sobre el mismo agujero y volvemos. Y así va quedando la costura cruzada. Cuando llegamos al final, lo mismo. Acá se pasa por abajo, y hacemos un remate. Ajustamos bien. Cortamos, y ahí nos queda un lado cosido. Este sobrante lo quemamos, o lo cortamos bien al ras, y así nos quedaría la costura cruzada. Puede ser recto, o hay muchos. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Acá tenemos un orificio, acá tenemos otro, donde va a llevar un broche. Que en otro video les voy a mostrar cómo colocar broches de metal, de plástico y otros más. Entonces, eso sería para hacer un monedero. Yo acá tengo para mostrarles una billetera. Esta está cincelada y cosida a máquina con un broche. Este es el broche que va a llevar el monedero que estamos haciendo. Una billetera. ¿Sí? Con un cierre para poner las monedas. Y algo más sencillo y más básico, una billetera, teñida a mano, cincelada y cosida a mano. Después en otro video les voy a mostrar los trabajitos. Bueno, esto fue todo por hoy. Quedate en casa y recordá que podés ver toda la propuesta cultural del municipio de Roca en el sitio web, en YouTube o en Facebook. Que aparecerán debajo en la pantalla. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!